¡Gracias por ver el video! ¿Has podido ver tu completa incapacidad? En general, por más humildes que seamos, queda en nosotros un sentido de que podamos valernos por nosotros mismos. A veces tiene que ocurrir un accidente o una enfermedad para que nos demos cuenta lo frágiles e impotentes que somos. Lo cierto es que mientras más autosuficientes nos creemos, más engañados estamos. Mientras más cosas creemos poder hacer por nosotros mismos, mientras más capacidades pensamos tener, más lejos estamos de ver nuestra real condición. Y esto sucede en muchos evangelios. La verdad, sea cual sea nuestro sexo, sea cual sea nuestra condición económica, nuestra posición social, nuestro estado de salud, ante el Señor somos completamente incapaces por nosotros mismos. El pecado nos atrofia. El pecado retuerce nuestros miembros, nos paraliza de manera que nada bueno podemos hacer por nuestras fuerzas. Esto es lo que sucede en la historia del paralítico de Betesda. Es un espejo en el que nos podemos ver reflejados. Estamos postrados completamente, dependientes, necesitados de que Dios venga a nuestra vida. De que Él venga para ayudarnos, de que Él venga para que nos salve. Hoy vamos a ver la compasión de Jesús. Veremos esta compasión manifestada a un hombre sin esperanza, a un hombre lleno de miseria. Este hombre estaba en medio de una resignación, de un abandono total. Pero el poder y el amor de Cristo lo alcanzan, lo transforman. Este relato nos lleva a una fiesta en Jerusalén. Lo puedes encontrar en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Hay muchos que dicen que la fiesta era la Pascua. O la fiesta de los tabernáculos. Estas eran fiestas de peregrinación, es decir, asistían judíos de todas las regiones a Jerusalén para celebrarlas. Entre ellos estaba Jesús. Y esto generaba grandes tumultos en la ciudad. En aquel tiempo las ciudades tenían muros, tenían grandes puertas. Una de las puertas de Jerusalén se llamaba Puerta de las Ovejas. Y allí había un estanque llamado Betesda o Betzatá. Allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estos estaban esperando a que el agua se moviera. Ahora bien, te voy a situar un poquito en por qué menciona esto de que esperaban que el agua se moviera en el estanque. ¿Por qué esperaban esto? Ellos tenían la creencia de que un ángel agitaba el agua de vez en cuando. Y el primero que descendía el agua después de que el ángel la moviera quedaba sano. No queda claro si lo que se registra aquí es solo la creencia de los enfermos que esperaban al borde del estanque o si de verdad había un ángel que descendía y hacía esta obra milagrosa. Algunas versiones de la Biblia no incluyen la explicación del ángel. No está incluido en los manuscritos más antiguos. Pero parece ser una explicación conocida de por qué los enfermos se encontraban ahí. En cualquier caso, debía haber sido una escena penosa. Yo siempre he tenido esa creencia sobre este pasaje y sobre la situación de que el ángel removiera el agua. Penosa porque si intentas visualizar por un momento, visualiza esa multitud. Enfermos de distinta clase. Postrados, necesitados, desesperados por algún alivio que llegue desde el cielo para su dolor. Podemos imaginarnos allí una multitud maloliente, andrajosa, llena de harapos, sucia, en mal estado, con gemidos, con lamentos. Simplemente personas miserables. Muchos miraban el agua para ver si se movía. Y luego ellos se tenían que desplazar con movimientos torpes cuando se agitara. Así podían encontrar la sanidad que esperaban. Y yo me imagino que había rivalidades, había empujones, había momentos de tensión. Recordar, el primero que llegaba al agua este era sano. Y era una situación penosa ver a tantas personas con necesidades peleándose, intentando llegar a ese agua el primero. Y en medio de esa multitud se encontraba un paralítico. La palabra en griego, que aquí se tradujo de paralítico, significa seco, marchito. Era una persona tuyida, con brazos y piernas flacos, débiles, retorcidos, sin movimiento, sin fuerza. Lo curioso es que no tenía familiares. Tú si analizas la escena de un ciego, por ejemplo, o de un sordo, él se puede mover perfectamente hacia el estanque. ¿Un ciego le pueden ayudar a algún familiar? ¿Le puede ayudar otra persona? ¿Un sordo, aunque no pueda oír, puede ir corriendo al estanque, puede llegar primero. ¿Pero un paralítico? Aquí este paralítico se encontraba recostado sobre su lecho. Era así algo como una camilla. Todo esto da para meditar en la inmensa miseria que introdujo el pecado en el mundo. Esta multitud era un vivo y un triste testimonio de los efectos de la rebelión contra el Señor, de las consecuencias del pecado en la creación. Toda esa muchedumbre oscura y penosa era masa de lamentos, de dolores. Era un registro de que una vez el pecado entró al mundo, y con él entró el dolor. Y con el dolor entró la enfermedad, la muerte. Este hombre era paralítico, 38 años, es decir, prácticamente cuatro décadas de sufrimiento, de miseria. Y es que los ciegos, cojos y paralíticos no eran gente acomodada. La cultura religiosa de la época pensaba que estaban malditos por pecados, o suyos o de generación de sus familiares. Así que en vez de compasión, recibían reproches, desprecio. Eran profundamente pobres, quizás los más pobres que se podían encontrar. 38 años. Verano tras verano, invierno tras invierno, día y noche, recostado con su cuerpo marchito sobre su camilla sucia. En algún momento había dado con este estanque, no sabemos cómo. Tenía esperanza de ser sanado de manera milagrosa. Él veía año tras año que algunos lograban descender a este estanque. Estando enfermos, se levantaban y podían ser curados. La palabra no lo confirma. Veía como los que llegaban desesperados se retiraban contentos, después de haber recibido el milagro. ¿Qué efecto habría causado esto en su corazón? Cuando habla con Jesús, podemos ver que en sus palabras hay tristeza, resignación, desesperanza. Él le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro resciende antes que yo. Este paralítico no tenía a nadie, no tenía amigos, no tenía padre, madre, no tenía hermanos, estaba desamparado. Como te decía, a un ciego, un familiar lo puede ayudar. Lo puede ayudar a llegar al estanque. Un sordo por sí mismo puede correr. Un manco también. Una persona con lepra incluso también, pero ¿un paralítico? Encima solo. No tenía fuerzas, no tenía esperanza, era imposible para él. Tendría que estar todos los días al borde del estanque. 38 largos años de espera, y ya su esperanza de ser sanado parecía haberse desvanecido. Nada podía hacer. Sus miembros retorcidos, sin fuerzas, flacos, no le servían de nada. Estaba condenado a esperar su muerte. Después de una vida miserable, ¿te imaginas? Esperar la muerte de esta manera. Se encontraba en medio de una multitud, pero estaba profundamente solo, desamparado. Tenía razón este paralítico en pensar como pensaba. Si su ayuda no venía desde el cielo, no le quedaba más que la muerte. Pero el Señor conocía a este hombre, vio su aflicción y se compadeció de su miseria. El versículo 6 dice que Jesús lo vio acostado. En ese lugar debía haber muchos postrados, mucha gente acostada, esperando el movimiento de las aguas, pero los ojos de Jesús se fijaron en este hombre. Se acercó a él y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuánto amor, cuánta compasión hay en esta pregunta? Era evidente que aquel hombre quería ser sano, pero debía poner su fe en Jesús. Con esta pregunta Jesús deja claro que el paralítico estaba completamente necesitado. Pero era él quien podía aliviar su dolor y su cura. ¿Sabes cuál fue el error del paralítico? Aunque recibió sanidad, uno de los errores que cometió es que seguía pensando en el estanque. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dice, no tengo a quien me lleve. Empezó a excusarse. Empezó a decir qué le impedía ser sano. Muchas veces nosotros actuamos así. El Señor nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre del pecado? Y nosotros nos excusamos. Él está ahí. Él nos ha hecho la pregunta. Ahora depende de nosotros. ¿Qué impide que yo acepte ese desafío? ¿Qué impide que yo acepte a Jesús como mi rey, mi salvador? ¿Qué impide que yo acepte ser sano por Jesús? ¿Qué impedimentos ponemos para no recibir la sanidad? Le dijo a Jesús que no tenía quien lo llevara. Que otros eran más rápidos que él para descender a esas aguas milagrosas. Quizá pensó que Jesús podía ofrecerse para llevarlo al estanque. Pero él seguía pensando que ese estanque era la solución. Que ahí se encontraba el fin de 38 años de miseria. Sin Cristo nosotros somos como este paralítico. Aunque estemos rodeados de personas, en realidad estamos en la más profunda soledad. Tullidos espiritualmente, secos, marchitos, sin posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y estamos en medio de una multitud incontable. Que seguramente se encuentra en la misma necesidad. Estamos allí postrados, sin fuerzas, sin capacidad de movernos. El discurso de moda hoy quiere que todos nos consideremos ganadores, campeones, ¿verdad? ¿Cuántos líderes espirituales, cristianos, eh? Los cuachin estos. Siempre con el mismo discurso. Tú vales, tú eres un campeón. Esfuérzate, lo vas a conseguir. Levántate una vez más. Ánimo. Mensaje humanista. El único que nos puede salvar de nuestra condición es Jesús. Por eso yo estoy en contra de estos líderes que son animadores. Que tienen mensajes humanistas. Tú sí puedes. No puedes. Es un mensaje humanista. Mi socorro viene de Dios. Mis fuerzas provienen de Dios. Él es mi fuerza. Es Jesús. No son mis propias fuerzas. Ese mensaje es humanista. Es el discurso de moda. Dice que todos somos líderes, innatos, triunfadores. Que necesitamos creer en nosotros mismos para lograr la victoria. Para lograr lo que nos propongamos en la vida. Pero la verdad es que sin Cristo somos como este paralítico. Postrados, desamparados, solos, sin esperanza. Aún cuando Cristo se revela en nuestras vidas, seguimos buscando en esos estanques en los que nos encontramos. Y ahí nunca va a estar la salvación. A veces seguimos buscando que alguien nos lleve a eso que siempre buscamos como salvación. Por momentos Cristo el Creador, Señor y Rey de todo, está enfrente nuestro. Como estaba enfrente de este paralítico. Pero queremos que Él simplemente nos lleve a otra cosa. Que nos guíe a nuestros propios sueños. Que nos guíe a nuestros proyectos, a nuestras metas o incluso a nuestros ídolos. O aquello en que siempre pusimos nuestra esperanza. Este paralítico, después de 38 años de miseria, tenía frente a Él a la fuente de vida eterna. El manantial de agua viva que podía calmar su sed para siempre. Pero era incapaz de darse cuenta de eso. Sin embargo, Jesús demostró compasión, como en tantas otras ocasiones. Aunque la fe del paralítico era deficiente y torpe, tanto como podían serlo sus brazos y piernas, Jesús se preocupa de la necesidad de esta persona. Y se compadece de su aflicción. Sin dilatarlo, sin humillarlo. Jesús hace el milagro. Y la manera en que Jesús se compadece de este hombre es extraña. Si uno la ve con ojos humanos, puede decir eso. Porque le dice a un hombre que lleva paralítico 38 años que se levante, que tome su camilla, que ande. ¿Acaso si Él hubiera querido y podido, no era obvio que había tomado su camilla hace mucho tiempo? La orden podría parecer absurda. O incluso insultante para ese hombre postrado y miserable. Pero algo ocurrió cuando el Señor Jesús pronunció esas palabras. Esas palabras no fueron como cualquier otra palabra. Algo inmediato sucedió que hizo que en ningún momento el paralítico pensara que se trataba de una broma. Esas palabras estaban vivas, tenían poder. No eran como las palabras de un hombre. Eran como las palabras de Dios. Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, causa y efecto. Y eso es lo que ocurrió aquí. Junto con decir al paralítico que se levante, tome su camilla. Y ande, el Señor le dio el poder para hacerlo. De otra forma habría sido un chiste de mal gusto. Y es lo mismo que hizo con Lázaro cuando le ordenó salir de la tumba. Si Jesús no le hubiera dado vida y poder primero, Lázaro ni siquiera podría haber escuchado su orden. Esto lo compartió el pasado fin de semana un gran amigo, un ayazcarreta. Habló de esto. Si Jesús no hubiera dado vida y poder primero a Lázaro, ni siquiera Lázaro podría haber escuchado su orden. Pero el Señor le dio la vida, le dio la fuerza y además le ordenó obedecer. Este paralítico había recibido ahora vitalidad en sus miembros. Podía moverse, tenía fuerzas, tenía capacidad. Ahora él podía obedecer la orden de Jesús y por primera vez, después de cuatro décadas, ese cuerpo que antes estaba seco y marchito, ahora se puso en pie. ¿Y caminó? En este pasaje podemos ver el poder de la palabra de Cristo. Con tan solo mencionar las palabras, levántate, toma tu lecho y anda, Cristo pudo sanar completamente a este paralítico. Su palabra es suficiente, es la verdadera. No es la palabra de un coach. Que dice, levántate en tus fuerzas. No. Con su palabra el Señor creó el universo. Cristo mismo es la palabra de Dios hecha hombre. Por su palabra fue que también el Señor sanó a este miserable, a esta persona paralítica, abandonada por la sociedad. Y esa misma palabra es la que Él nos ha dejado. Es en la palabra de Cristo la que debemos creer para salvación. Es ella la que debe impactar tu vida, mi vida, transformar nuestro ser. Es ella la que nos puede dar vida. Y es la que debemos buscar, más que a cualquier otra cosa en el mundo. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús dirigió la atención hacia Él, no hacia el estanque. Ni siquiera usa el estanque, ni lo menciona. Es Él quien le dio sanidad, no el estanque. Es Él quien obró el milagro, no el supuesto ángel que agitaba el agua. Es Él la fuente de salvación, de sanidad para este paralítico. Y no ese montón de aguas en la que Él siempre esperó. Puso su confianza en el estanque, en las aguas. Y tú y yo, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Lo que ocurrió con el paralítico es también nuestra realidad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien nos predicó el Evangelio. Nos ordenó arrepentirnos, creer en Jesús. Pero eso para nosotros, en nuestras fuerzas, era imposible. Pero el Señor, junto con esa orden de arrepentimiento y de creer, nos dio también la fuerza, el poder para obedecer, para poder venir a Él en arrepentimiento, en fe. Fue Él quien nos dio vida espiritual. Fue Él quien nos hizo nacer del Espíritu. Él obra como quiere y cuando quiere. Fue Él quien nos reveló a Cristo. Al ver al paralítico levantarse y andar, tenemos que ver también nuestro propio caso. Es tan milagroso lo que ocurrió con este hombre como lo que ha ocurrido con nosotros, quien también estábamos perdidos en nuestra miseria. El paralítico de nada podía jactarse. No podía hacer nada. No tenía los medios para ser sano. Así también nosotros. De nada podemos jactarnos, ya que toda la gloria y la honra son para el Señor por habernos dado esa nueva vida. Lo que llama la atención es que, dentro de esta historia, había un grupo también de personas que pareció estar completamente ajeno a este hecho. Tanto así que llegan a ser ridículos. Estos hombres que son los judíos, término que se ocupa en el Evangelio de Juan para referirse a los líderes religiosos como fariseos, saduceos, escribas, les llamó más la atención que este hombre llevara carga en sus manos antes que la sanidad. Le veían todos los días postrado, 38 años paralítico, y les llama la atención que andaba y que llevaba su lecho, su camilla, sobre sus manos. Para ellos lo importante fue que este hombre estaba quebrantando sus reglamentos, la ley, y le reprochan al hombre. Se basaban en el pasaje de Jeremías, capítulo 17, Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. En eso se estaban aferrando estos judíos, estos fariseos, saduceos y los eos y los eos y los escribas. En la ley. Estaban sujetos a la ley. No les importó que un paralítico que llevaba 38 años recibiera sanidad, se centraron en la camilla que llevaba. Algunos dirán, bueno, lo que hacían estos judíos era interpretar estos pasajes de manera estricta. Pero no es así. Ellos, derechamente, estaban interpretando mal la ley. Estaban haciendo una caricatura exagerada. La ley no decía eso. La habían reformado y la habían deformado con sus reglamentos humanos. Esto porque cuando la palabra prohíbe llevar carga el día de reposo en pasajes como el de Jeremías, se refiere al comercio, se refiere a las actividades laborales y no a casos como el del paralítico que había recibido un milagro de parte de Jesús, de parte de Dios. Allí está la diferencia. Estos judíos habían perdido el espíritu de la ley. Ignoraban. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el Señor estableció ese día de descanso para el bien del hombre, no para aplastarlo con reglamentos, sino para que pudiera disfrutar de manera especial de la comunión con Él en ese día. ¿Le vas a negar el milagro a una persona un sábado? Los judíos veían el día de reposo como un día para no hacer nada. Pero Jesús reveló su verdadero sentido. Es un día para hacer el bien. Los judíos lo veían como una carga, pero el Señor lo estableció para descanso de nuestras almas. Y si te fijas, no preguntaron al hombre quién lo sanó. Le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Eso es lo curioso de todo también. O sea, lo que le estaban diciendo es ¿quién osa hablar en contra de nuestras tradiciones? ¿Quién se atrevía a decirte que desobedezcan las reglas del día de reposo? Para ellos la sanidad milagrosa pasó a un segundo o tercer plano. Ni siquiera la mencionaron. No la tomaron en cuenta. Esto nos muestra la miopía del legalismo. Se equivoca por completo al ignorar la esencia de la palabra. Creyendo que la espiritualidad se trata de lo que nosotros hacemos para agarrarnos el favor del Señor. Y a veces nosotros nos creemos superiores a los demás. y miramos por encima del hombro a los demás. Vemos como el Señor cambia las vidas, las transforma, hace milagros y en vez de disfrutar de esa persona del milagro, gozarnos con esa persona, la criticamos, la humillamos. A ver cuánto le dura. Si yo a este le conozco, si era un ladrón. ¿Y la compasión dónde queda? Estos fariseos, saduceos, judíos, habían perdido de vista completamente la palabra de Dios. Estaban cegados. Sus regulaciones humanas les estaban dejando ciegos. Eso es lo que hace el legalismo. Pierde la alegría de recibir la gracia de Dios. Son como el hijo mayor de la palabra del hijo pródigo. En vez de alegrarse del regreso de su hermano a la casa de su padre, se enoja porque el padre recibe a su hijo arrepentido. El hermano mayor era legalista, era miope. Había perdido de vista el evangelio. El amor. Y se queda con lo que él cree que son los mandamientos de Dios. Hay gente que no deja que los hijos de Dios disfruten de la gracia de Dios. Hay gente que no puede ver a otras personas felices. El legalista ha perdido de vista la gloria y el amor de Cristo. Este paralítico perdió de vista a Jesús. Jesús recibe el milagro y ya no sabe nada más de Jesús. No alcanzó a conocer su nombre, pues Jesús se apartó de la multitud que se encontraba en ese lugar. Pero fue Jesús quien lo buscó nuevamente. Pero fue Jesús quien lo buscó nuevamente. Había sanado su cuerpo, pero ahora se preocupaba por su alma. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 14. El verdadero problema de este hombre paralítico era el pecado. Si no, Jesús no diría, no peques más. ¿Qué pecados podía cometer el paralítico? Te has hecho esa pregunta. ¿Qué pecados puede hacer un paralítico si no se puede mover? A lo mejor había blasfemado a Dios. Señor, ¿por qué no me sanas? A lo mejor había maldecido su nombre. A lo mejor había criticado, tenía odio hacia su familia que la había abandonado. No lo sabemos. Ahora su cuerpo podía moverse, caminar por sí mismo, pero su alma debía apartarse del pecado. Porque es el pecado el que causó todos los males al entrar al mundo. Junto con el pecado se introdujo el dolor, las enfermedades, la muerte. Pero Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Vino a abolir las consecuencias del pecado, a establecer su reino, a restaurar todas las cosas. Había que ordenar todas las cosas, restaurarlas, restaurar todas las cosas al orde que siempre debieron tener, sometiendo toda a voluntad de Dios. Entonces estos milagros son anticipos, son sinopsis de lo que Él va a hacer en su segunda venida. Estos milagros nos deben llevar a poner la vista no en las sanidades mismas, sino en Cristo. Los diez leprosos se olvidaron de Jesús, se quedaron con el milagro. Solo uno regresó a Jesús. Los otros nueve desaparecieron. Se presentaron ante el sumo sacerdote porque la ley en el Antiguo Testamento decía que si recibía sanidad de la lepra, tenías que presentarte al sumo sacerdote y Él verificaba si estaba sano. Me imagino que estos nueve leprosos querían recuperar su vida, su trabajo, su familia, pero solo uno vino a agradecer a Dios. Solo uno miró a Cristo. Los demás se quedaron con el milagro. Todos los milagros nos deben llevar a poner la vista en Cristo, a orar que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, a desear que venga su reino. Ese también es el verdadero propósito de este milagro. Este hombre debió poner sus ojos en Cristo y no pecar más. Es decir, no vivir en el pecado. Peor que ser paralítico cuatro décadas es estar separado del Señor. Eso es una realidad. Pero no solo eso. Con este milagro Jesús demostró que es uno solo con el Padre, que era el Hijo de Dios. Hay eruditos que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero aquí vemos un ejemplo claro de que todo, de que todo eso es, de que todo es real. Los judíos querían matarlo porque él afirmaba ser igual a Dios. Versículo 18. Y Jesús ocupó este milagro para demostrar que Él es Señor del día de reposo, que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Todo milagro, cuando es bien entendido, apunta a la gloria de Cristo. Esto demuestra que Él es el Rey, es el Señor sobre todo. Y el milagro que Él había hecho, y el milagro que Él ha hecho en nosotros, de pasarnos de muerta vida, de hacernos nuevas criaturas, de resucitarnos en Cristo, también tiene el mismo fin. Llevar la gloria a Jesús. El pecado nos había hecho inútiles, ya que no podíamos hacer ningún bien. Pero el Señor nos vio en esa multitud de miserables, postrados, incapaces de salvarse a sí mismo. Se acercó con amor, tuvo compasión, usó a personas para acercarnos a Él. Por tanto, ya que hemos decidido recibir libertad de la condenación del pecado, ya que hemos recibido el poder para andar en una vida nueva y fe, en obediencia, que nuestras vidas cada día glorifiquen a Jesús. No te quedes con el milagro, quédate con Jesús, quédate con el que hace el milagro, quédate con el Señor. Este paralítico fue transformado, su vida cambió y ya no supo nada más de Jesús. Pero yo me imagino que tuvo ese momento, ese tiempo donde glorificó a Dios. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, tú ya no eres el mismo. Tu vida cambia. No te quedes con el milagro. No hagas como los nueve leprosos que se olvidaron de Jesús. Vuelve a Él. Glorifica a Él. Dale la gloria, dale la honra. Hazlo como ese leproso que volvió. Glorifica a su nombre. Haz como Bartimeo que recibió el milagro y seguía a Jesús en el camino. Antes estaba junto al camino. Cuando recibió el milagro, estaba dentro del camino, estaba en el camino y seguía a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Recibes un milagro de parte de Jesús, síguele.